¡Opa! ¡Ey! ¡Vamos pa'l Cocuy! ¡Opa! ¡Opa! ¡Allá voy! ¿Quién sabe cuándo lo veré? ¡Opa! 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 Con estas noticias me fueron a mi mamá Que yo de lo flaco ya me parecía un fideo Con estas noticias me fueron a mi mamá Que yo de lo flaco ya me parecía un fideo Es el hambre del liceo Que no me deja engordar Es el hambre del liceo Que no me deja engordar Él tiene escalona, que tiene ese muchacho Se dice la gente cuando lo ven muy flaco Pero ellos no saben el hambre que se pasa Cuando un vallenato se sale de su casa Ahora reconozco que es un castigo de Dios Por lo pretencioso que hay en la casa era yo De todo me ponían y a mí nada me gustaba Y ahora me conformo con esa comida mala Ahí ¡Vaya! 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 Tanta yuca buena que se come en la provincia Tanta carne gorda de ganado empotrerao Tanta yuca buena que se come en la provincia Tanta carne gorda de ganado empotrerao Lo que más me mortifica Es que yo me encuentre hambriado Lo que más me mortifica Es que yo me encuentre hambriado Que tiene escalona, que tiene ese muchacho Se dice la gente cuando lo ven muy flaco Pero ellos no saben el hambre que se pasa Cuando un vallenato se sale de su casa Pero ellos no saben el hambre que se pasa Cuando un vallenato se sale de su casa Ahora reconozco que es un castigo de Dios Por lo pretencioso que hay en la casa era yo De todo me ponían y a mí nada me gustaba Y ahora me conformo con esa comida mala ¡Vaya! 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 Marta cojo tren en la estación, paso por la zona, la tierra y los platanales, desde Santa Marta cojo tren en la estación, paso por la zona, la tierra y los platanales, y a llegar a fundación, cojo un carro para el valle, y a llegar a fundación, cojo un carro para el valle, que tiene escalona, que tiene ese muchacho, se dice la gente cuando lo ven muy flaco, pero ellos no saben el hambre que se pasa, cuando un vallenato se sale de su casa, pero ellos no saben el hambre que se pasa, cuando un vallenato se sale de su casa, ahora reconozco que es un castigo de Dios, por lo pretencioso que hay en la casa era yo, de todo me ponían y a mi nada me gustaba, y ahora me conformo con esa comida mala. Gracias. 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 Gracias.